¿Qué es Sala VIP? Si tú eres de esas personas que disfrutan al máximo el mundo del cine, películas, series, te gusta saber sobre los estrenos del momento, comedia, terror, ciencia ficción, y que pienses que el cine es muchísimo más que una película, déjame decirte querido amigo que este canal es para ti. Conducido por Gaciel Rivas, o sea yo, trataré de que juntos nos lo pasemos increíble viviendo experiencias, platicando y analizando sobre lo que tú y yo amamos, el cine. Sépárate de esta gran familia que sé que poco a poco crecerá. Bienvenidos a Sala VIP. ¡Gracias!